La fragilidad defensiva ha sido el gran talón de Aquiles del Barcelona esta temporada. La línea de 4 y los porteros no han dado la seguridad a la que tenían acostumbrado a su equipo. Tarde al corte, descolocación, poca coordinación y demasiados errores en la marca en las jugadas a balón parado. Pero sería injusto culpar solo a los de atrás. El Barcelona era un equipo acostumbrado a presionar muy arriba y a recuperar balones en campo contrario. Si esa presión no se ejerce, llegan los contraataques. El Tata Martino es otro de los señalados. Llegó a última hora y no ha sabido hacerse con el equipo. Ha sido incapaz de imponerse en los partidos importantes donde los entrenadores rivales le han ganado la batalla táctica. Cuestionado desde enero, cada vez aparecen más candidatos que optan a su puesto. Leo Messi. Por primera vez se ha cuestionado la figura del astro argentino. Aunque sus cifras siguen estando fuera de lo común, su esfuerzo ha quedado en entredicho y se ha especulado con que se esté reservando para el Mundial. Los asuntos extradeportivos han estado demasiado presentes durante toda la temporada. Empezaban en verano con los problemas de Messi con Hacienda. Seguían a mitad de temporada con el caso del fichaje de Neymar. Caso que iba a terminar con la dimisión de Sandro Rosel. Por último llegó la sanción de la FIFA por irregularidades en la cantera. Sanción que impedía fichar la temporada que viene. Aunque finalmente este asunto se ha podido resolver. Por último el equipo no ha sabido reaccionar a los malos resultados. En apenas una semana dijo adiós a los tres títulos. El 9 de abril caía eliminado en Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid. El 12 este mismo mes ante el Granada dejaba escapar tres puntos de oro para la Liga. Esa derrota significó dejar de depender de sí mismo en la competición. Por último la final de Copa del 16 de abril. El Barcelona caía ante el eterno rival y decía adiós a la Copa del Rey. Por todas estas razones la temporada del Barcelona ha sido para olvidar. Una temporada en blanco que exigirá una importante recomposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!